Uy, qué vídeo tan corto estaréis diciendo. No, este no es nuestro vídeo de lunes. Vamos a aclarar una pequeña noticia. Pues sí, mira, según está diciendo en el título, a lo mejor habéis escuchado ya en prensa o por las redes sociales y tal, que sea en Japón se está planteando reeditar Megadrive y diréis, uy, ¿y esto? Pues mira, nosotros vamos a aclarar un poquito sobre este tema porque lo hemos estado investigando y no son las cosas como parece. Como siempre. Como siempre. Siempre suelen contar. Pero estas cosas se cuentan en japonés, en páginas en japonés, en entrevistas en japonés y, bueno, pues las traducciones son las que hay y, pues muchas veces la gente dice, ¡Ay, drink a dos! y cosas así y... no, tiene nada que ver. ¿Qué es? Bueno, ha aparecido una noticia en Yahoo News Japón en el que si lo leías traducido con el traductor de Google decía que Sega se estaba planteando reeditar Megadrive viendo el éxito que había tenido Nesmini y tal. Y solo ponía eso. Entonces, pues claro, lo ves y dices, hostia, acabo de sacar la Megadrive, qué bien, ¿no? Y, hombre, mucho hype, obviamente en un principio. Pero resulta que la traducción no era correcta. Es una... esto es una aclaración muy rápida, vamos, porque a lo mejor ni siquiera lo habéis llegado a ver en prensa. O sea, nosotros no lo hemos llegado a ver en prensa, solo lo hemos visto en redes sociales en este momento en el que estamos grabando el vídeo. Vamos a prevenir. Lo estamos grabando un domingo, lo mismo el lunes, cuando llegue por la mañana, Vandal, Meritation, IGN... ¿Se va a sacar otra vez la Megadrive? Confirmada la drink a dos. Probablemente. Porque siempre pasa lo mismo. Así que queremos aclararlo antes de que realmente el rumor empiece a correr por ahí y empiezan a hablar los otros youtubers y empiezan a hablar de todo el mundo sin tener la base realmente. Porque la verdad es que cuando lees el tweet lo que entiendes es eso, que se va a volver a sacar la Megadrive. Y claro, eso es una noticia muy importante. Pero desgraciadamente no es así. Hablándolo con una amiga nuestra que sabe japonés y además leyendo una traducción hecha directamente por una persona japonesa que se dedica a traducir noticias japonesas de SEGA, que pondré un enlace aquí a su tweet, aclara que lo que dice realmente la noticia no es que SEGA vaya a reeditar Megadrive, sino que va a importar la SEGA Megadrive Flashback de ATGames. Se está planteando más concretamente, que se está planteando importar a Japón, esto es todo para Japón, aquí a nosotros nos da igual, importar a Japón la Megadrive Flashback de ATGames. La Flashback, el último modelo que dicen que va bien, pues ese modelo dicen que lo van a importar allí. Pues eso, ni más ni menos, no es otra cosa. Así que ya está, eso era la aclaración tan cortita y tal que queríamos hacer. Si veis por ahí noticias que digan que SEGA va a volver a sacar la Megadrive y tal, desgraciadamente, no, SEGA no va a sacar la Megadrive, se está planteando llevar las Megadrive de ATGames Guarrona de aquí a Japón. Deberíamos saber por qué los japoneses son muy kikiyosos con estas cosas, entonces no sé yo si esto va a tener los estándares de calidad que los japoneses puedan aceptar. Entonces, veremos a ver, lo mismo sacan un modelo específico para Japón, más cuidado, podemos importarlo, pero vamos, que es eso, no es otra cosa. Y se lo están planteando, no es que hayan confirmado nada. Y ya de paso aprovecho también para aclarar que en el vídeo del SEGA Megadrive Classic, la recopilación esta que van a sacar ahora en Playstation 4, Xbox One, y bueno, a veces ya llevaba ya un tiempo, estuvimos hablando, planteándonos la posibilidad de que lo que hayan anunciado, los juegos que anunciaron en la lista, no fuesen los que ibas a tener realmente, basándonos sobre todo en unas capturas que la propia SEGA te distribuyó en los kits de prensa. Bueno, pues hemos estado investigando más y gracias al comentario de aquí de un usuario del canal, que no recuerdo el nombre, pero te lo voy a buscar en un momentito. Sigue tú hablando, para que pueda yo buscarlo. Sí, que parece que esa sí sería la lista, la lista que dio SEGA, parece que esa sería la lista. Y bueno, pues eso confirmaría lo que decíamos, para empezar, de Eternal Champions, que si Eternal Champions no está es por el tema de las calificaciones de edades, porque le habría puesto un más 18, que oye, eso no impide que en un futuro pueda llegar a algún DLC o algo de eso. Y bueno, también se habría caído Sonic 3, pero habrá que ver por qué. De todas formas, hasta que salga, yo no pondría la mano en el fuego de que no vaya a ser así. A ver, ¿lo encuentras? Estoy mirándolo. Bueno, lo que nos decía básicamente, que en las capturas estas, en las que parecía que eran los botones del mando de Xbox One, pues lo que pasa que es que en PC puedes poner, o sea, en el de PC nosotros dijimos que estaba la flecha, porque en el de PC salen flechas. Pero puedes poner el mando de One y te salen los botones del mando de One. Entonces esa foto podría ser de la versión de PC. Exactamente. Entonces la base que nosotros teníamos, estábamos diciendo que probablemente lo que en lista que dijeran no era la lista final, porque en esa captura se veían juegos que no estaban en la lista final que había dado Sega, pues parece que va a ser la versión de PC donde esos juegos ya están desde hace años. De todas formas todavía hay cosas raras, porque ya digo que en unas fotos no hay ningún Sonic, en otras fotos se ven los X-Cos, en otras fotos se ven Eternal Champions, entonces hasta que no salga no vamos a poder salir de dudas. Bueno, ¿lo encuentras? No lo encuentro. Y mira que era uno de los últimos comentarios, pero no lo encuentro. Bueno, pues nada. Bueno, pero él sabe quién es que nos lo dijo. Sí, él sabe quién es, normalmente la gente sabe quién es el mismo. Yo sé quién soy yo, ella sabe quién es ello. ¿Por qué no lo encuentro? Pues nada. Pues eso, que no tiene mucho misterio. Vamos, que lo de las fotos, lo de que fueran los botones de One, no es determinante. Y ya digo que hasta que no salga el recopilatorio no vamos a saber quién trae realmente. ¿Es que era en este vídeo? Es que a lo mejor no es en el vídeo de eso. A ver, tú sigues hablando. No, pero sí, es que no hay más que contar. Era eso. Pues ya está, eso es. Cuando encuentre el nombre del chavalito lo pondré aquí escrito o algo, porque es que ahora mismo no lo encuentro. Me lo dijo por un comentario en el canal y luego me contactó por Twitter y me mandó casturas probándomelo y ha visto que hablando con él, muy simpático, buena gente. Pero es que se me ha olvidado el nombre. Y es que yo soy malísima con los nombres, lo siento. Ya sé que me ha pasado muchas veces con más gente en el canal que nos han dicho algo, nos han comentado algo, incluso nos han dado cosas. Y yo luego no me acuerdo los nombres, pero no os lo toméis a mal. Es que no me acuerdo nunca de nada. Yo soy una persona con memoria de pez. Así que, que eso, que lo siento. Que tengo como la memoria. Bueno, pues luego lo pones ahí. Eso. Pues bueno, eso era nada más. Aclarar lo de esta Mega Drive en Japón y esto del Mega Drive Classic, que ya digo, hasta que no salga, no vamos a saber qué trae realmente. Pues ahí está. Nada más que decir entonces. Nada más. Y repetimos que este no es nuestro vídeo del lunes. No. Aunque a lo mejor se llegue a subir el propio lunes, pero no. Sí, a lo mejor coincide, pero no es el grande del lunes. Bueno. Pues nada más. Nada más por nuestra parte. Nada, que ya estáis informados y hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!